Música Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal YouTube Hoy es un vídeo diferente Algo que quería compartir con vosotros Ya sabéis que sois mi segunda familia Y me gusta compartir todo con vosotros Hace un par de semanas Estuvimos grabando para el Fitur De aquí del pueblo de San Antonio Me pidieron de si le importaba hacer un par de grabaciones Ya que no soy bueno en nada Pero por lo menos hago varios deportes Pues bueno, pues en una mañana Pues intenta grabar 3 o 4 disciplinas Y poder llevarlas luego a Fitur Como que visa es más que fiesta Que hay muchísimo deporte y muchísimo sitio para practicarlo Así que nada Quería compartir con vosotros unas imágenes Me las han pasado Yo el vídeo de Fitur no lo he conseguido Así que no lo puedo enseñar Si es cierto que era un vídeo bastante Que salía muchísimo deportista O sea, no salía solo yo Y nada, ya que me compartieron estas imágenes Quería compartirlas con vosotros Las he hecho una mini edición Espero no se os haga muy pesado Y nada, simplemente salgo un poquito escalando el recódromo Corriendo en una de las montañitas de aquí De la Atalaya que me encanta Y nada, era un vídeo gracioso Que quería compartir con vosotros Y nada, espero poco a poco ir ofreciéndoos más calidad Cosas diferentes Y nada, a disfrutar Así que un abrazo Y seguimos a tope Os dejo aquí las imágenes Y vosotros mismos juzgar que os parecen Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!